Eterra presión, con este kick, ahora salió corto, pica, sostiene Rodrigo Fernández, el amago de Fernández, a ver que inventa Fernández, se escapa Fernández, atención, la posibilidad para contra de Fernández, para el otro lado, igual se frena, le da continuidad, sigue Fernández, se acelera, y atención que va Fernández, señoras y señores, esto es Trae. Se termina de armar el Trae de subida, en qué momento, en qué instancia, en el momento donde Chile más lo necesitaba, iba sorteando defensores, pelota en dos manos, en esa parecía que se complicaba, pero resuelve otra vez hacia la derecha, lo mantiene al defensor y llega a apoyar, espectacular lo del 10 de Chile. Esta acción, en el segundo tiempo, captura la pelota, Rodrigo Fernández, pisa para adentro, pisa para afuera, encuentra el hueco, se va, se conecta con el mar. Como cafeteros con el pie de Julián Hernández, y esta acción era, la última del primer tiempo, line 5 para Cafeteros Pro, un buen gol del equipo colombiano, pero sobre la línea, del ingol robaba la pelota, Diego Escobar, el hooker de Selkland, corría esta mitad de cancha. 5 puntos para atrás, Chile. Juega Ormaechea, la pelota venía liberada para Rodrigo Selva, pero fue interceptada y a correr ahora con Rodrigo Fernández, a ver si le dan las patas, si puede llegar Fernández, que mira por el retrovisor y es Trae, 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 Trae. Allí maneja otra vez, Torre Alba, que se manda y encuentra a Fernández, Trae, Trae. Rodrigo Fernández, frota la lámpara, a ver, va Fernández, banca el primer tackle, sigue Rodrigo Fernández, acelera Fernández, y atención que busca Paz y tendrá posibilidad con Videla, apuntando la bandera a Videla para llegar al Trae. Trae, 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 Trae. Selkland, cerca del ingol de Chacaré-15, va a llegar al Trae. Tampoco, salta, trae, 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 Trae. ¡Gracias por él, Scherzi! ¡Gracias por juntos! Una otra desnudida, brilíante. ¡Oh, ellos ganan, Sonny! Que proponía, que intentaba y que corría con Rodrigo Fernández Ya en el comienzo del segundo tiempo, 3 contra 1 Termina ganando el que va en soledad, me refiero al número 10, Rodrigo Fernández Aquí llegaría la primer conquista para Chile El Kiki se va largo de Ross Braut, gran recepción aérea De Rodrigo Fernández, amaga, pase, Bel Hueco se filtra y marca un try